Excelente día chicos, espero que nos encontremos muy bien. Gracias por ver el video. ¿Qué tal el puentecito para despertarse tarde un día? Activen sus cámaras chicos. Muy bien chicos, vamos a puntualizar un detallito. Ayer hubo un detalle con sus respectivas asignaciones para sus proyectos, para las fichas y para la exposición. El de la exposición, si no me equivoco, se extendió hasta hoy, bueno hasta ahorita, por aquello de que se habilitó tarde. Y el de sus fichas sí se habilitó tarde, pero también se cerró hasta la noche ayer. Entonces, para que por favor, los que la hicieron, lo hubiesen subido. Y les pedí a dos de sus compañeros que me apoyaran con eso, que me hicieron favor de hacerme la observación. Entonces, ahí fue donde me di cuenta porque ayer yo no estuve conectada en el día. Obviamente, para el puente también me desconecté, es también necesario desconectarnos un poquito. Pero, en este aspecto, vi que hubo quien publicó y por ende hubo ahí mismo, en la misma publicación, colocaron sus fichas. ¿Quién las hizo? Obviamente. Obviamente, esas definitivamente sí, aunque, digo, ahí les puse el mensajito de hay que colocarlas en la asignación. Pero por si alguna causa, esas personas no vieron el mensajito de la asignación y demás, obviamente sí lo voy a tomar en cuenta porque los entregaron bien, los entregaron en tiempo y forma. Así que, no hay problema. Para quienes los entregaron ahí, quienes los entregaron después ya en la asignación cuando se habilita, pues, obviamente, también lo voy a tomar en cuenta. ¿Sale, vale? Para los que estuvieron pendientes. Y, ¿mándeme usted? Mándeme. Por ejemplo, yo ya la había subido igual en la parte en donde lo subió mi compañera, pero cuando subió la asignación, lo borré luego, luego. Pero no sé si mis compañeros vieron. Creo que ya estaba el de Génesis, el de Alex y me parece que el de Martín también. Bueno, o sea, lo borraste de la... ¿dónde estaba la...? Ya de mi compañera. Afuera, ajá. Afuera de la asignación. Como comentario, ¿no? Sí, lo borré, pero... Pero lo pusiste en la asignación. Ajá. O sea, sí, lo puse en la asignación. En cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos que esté, ahí lo voy a tomar en cuenta. Ah, ok. Ajá. Sí, gracias. A ti. Y los que no, bueno, chicos, acuérdense... Ah, mira, ya después ya se pusieron los demás. Qué bueno. Porque vi que había bien poquitos que habían, este... Cuando me... Bueno, cuando me conecté y vi los avisos de que no estaba la asignación habilitada, vi que eran como poquitos. Pero está bien, está bien. Ya sea en la asignación o fuera de la asignación, por si no se dieron cuenta, este... Lo voy a tomar. Porque fue cosa técnica. No fue, este... Porque cuando me llegaron las alertitas, cuando me conecté, dije, a ver qué pasó, si sí estaba y ya. Obviamente ya nada, le di clic y ya les apareció. Que fue ya cuando les contesté a los compañeros que por favor les avisaron. Entonces, y ya les empezaron a aparecer todos los otros avisillos. Pero bueno, ok. Y de las exposiciones, chicos, solo hay tres equipos que han entregado su resumen. Así que ya saben que eso cuenta. Ya saben. Mande usted. Sobre lo de la exposición, dijo que nos iba a asignar un equipo y ya no nos dijo... Bueno, a mí y Armando nos faltó. Ya no nos comentó. A ti y Armando nos faltó. Ahorita les digo bien. Ahorita, ahorita que estemos en la... En este caso, como fue mi, 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 mi tardanza, les voy a pedir a los integrantes del equipo, ahorita que les avise con quién les toca, que por favor no tomemos represalias. Denle chance a Armando y a Jazz para que ellos hagan, no sé, la actividad o algo así. Que a ellos les toque algo así. O con la información que ya hayan investigado, que ellos hagan la presentación y demás. Porque obviamente se supone que ya deben de tener la información. Entonces, o si falta alguna información, que ellos la hagan para que no haya de qué hay. Ellos no trabajaron. O sea, fue mi tardanza en avisarles. Por favor, les pido a los equipos donde ahorita les diga dónde les toque, que lo trabajemos así, por favor. Otra cosa, profa. Tuve un problema con mi cuenta de Edmodo. Las dos primeras asignaciones las entregué en la anterior cuenta y la de ayer ya la entregué en otra. Entonces, no sé si vaya a haber alguna confusión por si en la cuenta que tenía anteriormente me aparezca que no cumplo con las siguientes asignaciones. Ok. Ya vi que hay dos Yasmines. Solo voy a tomar en cuenta una. Pues, lo dejo así la que no tiene foto. Porque la otra se tiene foto. Yo no, aquí estoy viendo ya justamente esa parte. Y sí hay dos Yasmín García. Entonces, si en una entregaste unas cosas y en otra entregaste otras cosas, las que entregaste en la cuenta que ya no usas se perdieron. Porque acuérdense que yo les dije que no deben de tener dos cuentas. No, de hecho, pues, estuve trabajando con la otra, pero no sé qué pasó. La contraseña ya no la pude recuperar por más que estuve intentando. Entonces, también tuve una falla con mi internet y se borró de mi computadora. Ok. Entonces, no sé qué pasó. Y entonces creaste otra cuenta. Creé otra cuenta, obviamente, para no quedarme sin las otras. En lugar de mandarme un correo, como les he dicho, en cantidad de veces. No creen otras cuentas. Si se les atora su cuenta, mándenme un correo y yo les ayudo a habilitarla de nuevo. Pero parece que les digo, no, no pasa nada. Si se les atora, ustedes pagan 50 cuentas. Y me parecía que podía notificar al maestro que me la habilitara. Ok. Ahí te aparece que me van a avisar a mí. Definitivamente no me llegó ese mensajito. Por eso, por eso les digo, mándenme un correo cuando se les atore la cuenta. Tienen N cantidad de opciones para poder hacer las cosas. O sea, cuando les interesa o cuando se ponen las pilas, me mandan correo. Sus amigos me mandan mensaje porque le dicen al amigo que les ayude. Cosa que me parece muy correcta. Me mandan mensaje los alumnos de, bueno, los amigos, perdón. Que ya se le atoró su cuenta que sí, por favor, le pueda ayudar. Y ya yo les digo, dile que me mande correo y ya les pongo ahí mi correo. Por si no tienen mi correo. Para que yo sepa quiénes son ustedes. Porque, o sea, imagínense en su grupo específicamente. Y eso ya lo sabemos. ¿Cuántas Jasmine son? Son tres. Entonces me voy a poner a cambiarle la contraseña a las tres. No se puede. ¿Por qué? Porque las otras dos que sí están trabajando bien. Les voy a bloquear sus cuentas. Y a ti específicamente que se te atoró y lo que sea. Obviamente, sí, en el momento que se te atora. Tú me avisas a mí. Yo voy a saber la hora y el día en que se te atoró. Y entonces ya te voy a decir, ya está lista, ya se habilitó. Y mándalo como mensaje. Yo te doy la solución. No que agregues otra cuenta. Y eso de la otra cuenta desde el cuatrimestre pasado, o sea, les dije, no hagan otras cuentas, no hagan otras cuentas, pero, 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 pero. Entonces, evidentemente, cuando no seguimos indicaciones, pues hay algunas consecuencias al respecto. Entonces, pues las consecuencias es esa. Solamente voy a tomar el trabajo de una sola cuenta. ¿Cuál de las dos cuentas voy a tomar en cuenta? Voy a dejar, ¿la que tiene foto o la que no tiene foto, Jasmine? La que no tiene foto, por favor. ¿La que no tiene foto es la que se queda? Sí, por favor. Ok. Justo ahora estoy quitando la que tiene foto. Listo. Muy bien, chicos. Continuamos, entonces, con los temas. Y ahorita, ahorita que están haciendo sus actividades, ya les digo con qué equipo están de voladísima. Ok, chicos. Continuamos con las actividades, digo, con las sesiones. Hoy estábamos hablando del análisis de datos cualitativos. Este análisis de datos, entre otras cosas, también nos lleva hacia una disposición de la información. Esta disposición de la información es acorde a tanto la parte documental como la parte de campo. ¿De acuerdo? Esto nos ayuda a también obtener los resultados y generar nuestras conclusiones y darle un análisis justamente de modo cualitativo, porque estamos hablando con ese enfoque, a nuestra información. Ok. Pero lo vamos a asistir en el ordenador, así se llama el titulito. Pero a lo que se refiere es que vaciamos toda la información en nuestra computadora para poder lograr esos datos. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de estos datos, para recordar un poquito mucho lo que estábamos comentando en las sesiones pasadas, el análisis de datos cualitativos es este proceso que procuramos que sea dinámico. Y, bueno, dependiendo de nuestra investigación y definitivamente de nosotros, también debe de ser creativo. Nos permite extraer conocimientos en masa. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información de todas partes. Como tenemos acceso a nuestro fenómeno de estudio de una manera sumamente directa, entonces, tenemos una masa de datos heterogéneos de forma tanto textual como narrativa. ¿De acuerdo? Si nos recuerda, en un inicio les dije la parte documental, la parte de campo. Entonces, aquí es donde tenemos la parte tanto textual como la parte narrativa. Ahora bien, nuestros datos cualitativos pueden provenir definitivamente de varias fuentes y pueden tener diferentes formatos también. Puede ser texto, puede ser audio, puede ser imagen, puede ser video, dependiendo cómo nosotros estemos capturando la información o de dónde obtengamos nosotros la información. Al final del día, la importancia de los datos cualitativos es que nosotros tengamos el hecho de las cosas, ¿ok? O sea, la situación, el fenómeno, lo tengamos aquí a la mano. Esto nos permite que obtengamos un conocimiento nuevo, un conocimiento más profundo sobre ciertas realidades subjetivas. Ojo, no subjetivas de nosotros, subjetivas de los sujetos que nos proporcionan esta información, como sus sentimientos o su motivación, etcétera, acerca de lo que está sucediendo en su contexto. Esto nos lleva a que nosotros podamos representar de una manera activa, por eso es creativo y dinámico, de una manera activa nuestra información, ¿ok? Y nos lleve a que estos datos, además de ser la parte importante o el sustento de nuestra investigación, se conviertan en técnicas y herramientas, dependiendo cómo se vaya suscitando la información y la situación, dependiendo de cómo se vayan suscitando. De esta manera van a existir herramientas específicas para que nosotros podamos tratar la información y recabar la información. ¿Cuáles? Pues, puede ser fenomenológico, puede ser etnográfico, puede ser investigación-acción, puede ser historia de vida, etcétera. Eso lo podemos tomar como las herramientas o las técnicas. También podemos tomar como nuestras herramientas o técnicas, ya sabemos, nuestra observación, nuestras entrevistas, nuestras encuestas, cualitativamente con preguntas abiertas, que son los cuestionarios con preguntas abiertas. Nuestro focus group, nuestras, este, bueno, ahora en la, dada la naturaleza que, en la que nos encontramos, nuestras comunidades online, ¿ok? Y entonces, esto nos lleva definitivamente a que cada una de las participaciones de los integrantes de nuestros grupos de estudio nos puedan contestar todas las preguntas, todas, todas, todas las preguntas que nosotros podamos llegar a necesitar y a generar también en el momento, tomando en cuenta que cuando hacemos este tipo de estudio, indistintamente de que tengamos un, una lista o una batería o un cuestionario previamente elaborado para una guía de preguntas para los usuarios, es importante que tomemos en cuenta que lo que recae es esta parte subjetiva y la palabra de nuestros participantes, ¿de acuerdo? Buenísimo. Entonces, en este, ya haciendo todo este recuento, vamos a llegar justamente a esta parte donde vamos a hacer esta disposición y transformación de los datos. Ya recabamos toda la información que pudimos, ya, ya la tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, definitivamente necesitamos analizar esta información, necesitamos ver de qué se trata esta información y la vamos a ir acomodando. ¿Cómo la vamos a acomodar? La vamos a acomodar con gráficas, la vamos a acomodar con tablas, para que tenga una mejor comprensión. Y eso nos sirve definitivamente para ilustrar nuestros resultados, ¿de acuerdísimo? Acuérdense que hicimos, no me acuerdo si sí lo hicimos o no lo hicimos, este ejercicio de hacer justamente conteo de preguntas, bueno, de respuestas y hacer gráficas el ciclo pasado, no lo recuerdo la verdad, pero en este sí lo vamos a hacer. Así que no hay problema si no lo hicimos anteriormente. Al final del día, el punto es que nosotros podamos entender de una manera mucho más, como lo decía hace un rato, mucho más dinámica toda esta información y la dinámica de toda la información nos permite, por supuesto, tener un entendimiento mucho más amplio de las cosas y definitivamente de toda esta información también. Las personas que puedan llegar a leer o a entender, bueno, a utilizar como referencia de investigación nuestros datos de una manera gráfica e ilustrada es muchísimo más sencillo, ¿ok? Para algunas personas, recordemos que tenemos diferentes maneras de asimilar la información y cuando lo hacemos así, pues es importante que también lo tengamos previamente visualizado, ¿ok? Chicos, hay varios que no tienen la cámara abierta, ¿eh? Les van a poner falta, bueno, yo también les pongo falta, pero acuérdense que deben activar sus cámaras, chicos, si no tienen falta, yo no sé. Ok, ahora bien, esta disposición de datos, ¿puedo avanzar, chicos? ¿Sí? No, profesor, tantito, tantitito. Ok, espero, espero. Cuando hablamos de esta disposición de datos en cuanto a estas, digamos, dos maneras de organizar la información, tanto la parte gráfica como la parte organizada, entonces vamos a procurar que nuestras gráficas sean descriptivas o explicativas y en el caso de nuestros matrices, que pueden ser unas tablas o pueden ser esquemas narrativos como organizadores gráficos, digamos así, ya ven que luego en las investigaciones o en los mismos libros encontramos algún esquemita, justamente a eso nos referimos, en términos de investigación a eso se refiere con esta parte de matrices, y entonces que nuestras matrices sean descriptivas y explicativas, ¿ok? Cuando hablamos de esto en cuanto a la parte descriptiva y explicativa también, en cada uno de ellos van a tener características particulares, ¿ok? Ahora sí ya puedo avanzar. Tres, dos, uno. Sí, profesor, gracias. A ti se fue. Listo, aquí está. Mire, cuando hablamos de nuestras gráficas y decimos que deben de ser explicativas, es importante que tomemos en cuenta justamente esta, bueno, descriptivas y explicativas, es necesario que tomemos en cuenta justamente esta parte, ¿sale, vale? Si hablamos de una explicación, bueno, una descripción primero en el orden que lo tienen en la diapositiva, si hablamos de una descripción, es importante que tomemos en cuenta su naturaleza de la misma gráfica, ¿ok? Es decir, que hablemos de cómo la información que está dentro de la gráfica va a describir el contexto, va a describir la evolución de la situación, y entonces ya ven que las gráficas suben, bajan, etcétera, dependiendo del tipo de gráfico que nosotros hayamos elegido, o el diagrama como ahí nos lo está marcando que nosotros hayamos elegido. Entonces, este nos va a permitir de una manera, intentemos nosotros muy, muy, muy clara entender la situación, pero todo compactito en una gráfica, ¿ok? Ahora bien, en la parte explicativa nos ayuda a nosotros como investigadores y a las personas que lean la misma investigación, entender cómo nuestro fenómeno de estudio está organizado, digámoslo así, de mayor a menor. Todo depende, por supuesto, todo, todo, todo depende del tipo de gráfica que nosotros hayamos elegido. Ahora, definitivamente no nada más en la, o sea, con que esté la figurita de la gráfica es suficiente. Hay que explicarla, entonces, ya sea antes o después del gráfico, siempre hay que colocar un parrafito de explicación, ¿ok? Y además, aunque crean o sientan de, ah, es doble trabajo poner una gráfica y después explicarlo, no, de hecho no, de hecho es muchísimo más fácil a veces. ¿Por qué? Porque es más fácil que una imagen, tú digas lo que estás viendo en la imagen y que ese es el parrafito justamente, que tú estás diciendo lo que dice, lo que está plasmado en la imagen, a que a veces expliques las cosas de tu imaginación, ¿ok? Porque a veces se nos van una que otra idea, ¿ok? Cuando hablamos ahora bien de matrices, ¿puedo avanzar, chicos? Tres, dos, Uno Y se va Cuando hablamos de matrices, tanto en la parte descriptiva, Tanto en la parte descriptiva como en la parte explicativa, es importante que tomemos en cuenta la información, ahí está, más cercano, para que lo lean bien. Es importante que tomemos en cuenta, en este caso particular, la información que realmente necesitamos que se vea conocer, ¿ok? Porque como estamos hablando de tablas o estamos hablando de esquemas, a veces queremos retacarlos de información y en la, como los retacamos de información, la verdad es que no se entienden, confunden. Entonces, es bien importante que seleccionemos bien, 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 cuál es esta información que nosotros queremos colocar, o que es necesario que se dé a conocer en la investigación, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta nuestro tipo de tabla que vamos a utilizar, o tipo de esquema que vamos a utilizar, para que en la medida de cómo está estructurado este esquema o esta tabla, nos va a permitir colocar realmente la información que nosotros necesitamos. ¿De acuerdísimo? Y entonces, de esa manera, puede ser completamente descriptivo. ¿Por qué? Porque tiene los elementos necesarios, está muy bien organizado, muy clarito nuestra tabla o nuestro esquema, y de una manera, con una visión global, como viene ahí señalado, nos permite, entonces, tener un análisis, tener un entendimiento de toda la información, de una manera muy puntualita, muy, muy, muy puntualita, ¿ok? Eso es en cuanto a la parte descriptiva, y en cuanto a la parte explicativa, tomando en cuenta, si ustedes gustan la misma tabla o el mismo organizador gráfico que ustedes estén utilizando, hay que tomar en cuenta que esto nos va a permitir ver cómo se generó este proceso de investigación también, ¿ok? Nos ilustra, ¿ok? Tanto las gráficas que hablábamos hace un momento, como las matrices, que así se les llama en términos de investigación, a las tablas y a los organizadores gráficos, nos van a ayudar a ilustrar nuestra investigación. Ojo, en la medida, ojo, chéquense bien este dato, en la medida que la tabla tenga la información correcta, ya no es necesario colocar un párrafo antes o después para explicarla. Al contrario, los párrafos que continúan de la tabla son para complementar, o sea, ustedes hacen su tabla, hagan de cuenta que hicieron un texto en la tabla y de ahí se siguen, se siguen redactando. De hecho, pueden decir, como se mencionó en la anterior tabla, tal, 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 ¿no? Y ya se siguen, se siguen, se siguen con la investigación. Por eso se dice que, bueno, al final, se dice que existe este efecto, ¿no? Que hay un proceso y un producto. ¿De acuerdísimo? ¿Por qué? Porque la, bueno, el efecto que tiene es que nos ilustra y como que nos compacta la información. ¿Sale, vale? Y después existe un proceso porque ustedes ya llevaron todo este proceso de análisis de información y existe un producto que va a ser, además de los resultados de la investigación definitivamente, también va a ser su respectiva, su respectivo esquemita, ¿ok? Entonces, en realidad son bastante útiles. Cuando, cuando se están generando las tesis, nos vamos mucho a la parte de, o bueno, las investigaciones en general, nos vamos mucho a veces a la parte del texto y entonces nos vamos a redactar, redactar, redactar. Y a veces tenemos muchos, y es necesario para la investigación, a veces hay apartados donde hay muchos conceptos con sus definiciones o muchos conceptos, definiciones y características de algo, de algún tema o subtema de la investigación. Y conviene colocarlos en este tipo de esquemitas. Es mucho más práctico para ustedes y mucho más práctico para los lectores también. Entonces, ahí, eso ya es elección, obviamente. Si quieren hacerlo tipo textual, se hace tipo textual. Si quieren agregar este tipo de opciones que se nos da para la disposición y transformación de los datos, se puede realizar. ¿Sale, vale? Muy bien. ¿Puedo avanzar, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo, no puedo? Díganme, díganme, ¿ya avanzó o no avanzó? Sí, por acá. ¿Sí? Bien. Ahora bien. Obtención, ¡ay! ¡Ay, ay! Obtención de resultados. Ya tenemos toda esta información, ya la organizamos, ya la tenemos más que fríamente calculada. Hay que hacer justamente un análisis de contenido para lograr esta obtención de datos porque hay que descubrir el significado de toda la información que nosotros estamos utilizando. Es importante manifestar dentro de nuestra investigación el significado que nosotros le estamos dando a las cosas. No es lo mismo que nosotros le demos un significado acorde a lo que nosotros queremos dar a conocer de la información que encontramos a que plasmemos la información tal cual la encontramos. Hay que analizarla, ¿ok? Eso siempre lo hemos dicho. Siempre, siempre vamos a analizar toda nuestra información. Ahora, el propósito de esto también es que llevemos un proceso del contenido como ya lo habíamos dicho hace un momento. Hay que hacer un análisis previo, hay que hacer una preparación de nuestro material, hay que construir el cuerpo de nuestra investigación acorde al orden que nosotros le vamos a dar a todo el contenido de nuestra investigación. Hay que transcribir definitivamente, sí hay que transcribir toda nuestra información, hay que hacer esta elección del procedimiento de nuestros resultados para poder llegar a estos resultados y conclusiones. ¿Para qué? Para que tengamos ya una selección correcta de toda la información que nosotros ya tuvimos en todo el proceso y podamos darle una, explotar la información. ¿Ok? Que le saquemos jugo a toda esta información. ¿Ok? Que le demos realmente un buen sentido a esta información. ¿Ok? Entonces, en este aspecto es como justamente llegar a este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es irónico y no, pero sí es una de las principales herramientas que vamos utilizando en el trayecto de toda la información. En la medida que vamos analizando los datos, nosotros ya vamos pensando, ¿esto me funciona o no me funciona para las conclusiones? Entonces, justamente así es como vamos generando estos resultados. ¿Ok? Siempre, siempre, cada paso que damos en el análisis de toda la información nos lleva, por supuesto, a esta obtención de resultados y conclusiones. ¿Ok? ¿Puedo avanzar, chicos? ¿Ok? ¿Si puedo o no puedo? ¿No? Ok. Esperamos un poquito. ¿Ok? 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 Gracias. 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 ¿Listo? Ok chicos, continuamos. ¿Cuándo usted? ¿Que se le puede dar acceso a Esmeralda? Sí, está en proceso de... ¿Que se le puede dar acceso a Esmeralda? Sí, corazón, gracias. Ya le di acceso. Está en proceso de entrar. ¿No ven que se tarda poquito en entrar a veces? Están así, con el relojito de que están entrando. Ok, muy bien. Cuando hablamos entonces de nuestras conclusiones y de la interpretación de la información, esto nos lleva a afirmar. Ahora sí, vamos a afirmar o a negar nuestra hipótesis en nuestra investigación. Esta hipótesis nos va a permitir que nosotros veamos el sentido de nuestra investigación. Es decir, con toda esta información, realmente, ¿qué es lo que yo necesito? Les decía hace un rato, hay que darle un significado. Entonces, llegar a conclusiones implica, justamente, tomar en cuenta los elementos que realmente necesito para darle este proceso analítico y construir la estructura y el significado de mis resultados. Ok, es decir, de mi producto, de la investigación, a dónde quería yo llegar desde el principio, pero ya llegué a las conclusiones, ya va a estar comprobado. Por lo tanto, vamos a nosotros ahora sí decir sí, no, ahora sí ahí ya se pueden hacer juicios de valor y decir sí, 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 sí es así, no es así, la, la, este, la información que se obtuvo fue esta y entonces podemos dar una relación al problema, ¿de acuerdísimo? Todo, 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 todo va vinculado con nuestro problema de estudio, ¿ok? Las principales herramientas definitivamente que se toman en cuenta para poder llegar a una buena estructura de nuestras conclusiones es la comparación de la información, la comparación de los datos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál me funciona, cuál no me funciona, cuál se parece a lo que yo ya tengo en mi investigación documental, cuál no se parece, cuál está en contra de lo que yo ya tengo investigado, etcétera, ¿ok? Eso me lleva a que nosotros podamos sin duda, sin duda alguna, encontrar tanto semejanzas como diferencias y también vamos a encontrar elementos nuevos. ¿Por qué no podemos encontrar una categoría nueva o elementos nuevos que podemos agregar en las conclusiones? Ojo, que encontremos elementos o categorías nuevas no quiere decir que vamos a modificar toda la investigación. No, 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 simplemente los agregamos justamente ahí en las conclusiones. Ese es un punto importante. Ahí es donde le podemos dar, podemos alimentar nuestra investigación. ¿Por qué? Porque nos dio más información todavía y definitivamente eso lo comentamos en las conclusiones para que la interpretación que nosotros le estemos dando a toda esta información la podamos revisar tranquilamente, le podamos dar un enfoque específico acorde a la intención que tiene nuestra investigación y no perder de vista nuestros objetivos. Siempre, siempre. Nuestra hipótesis, nuestros objetivos, nunca en la vida se pierden de vista. Siempre hay que tenerlos bien percibidos para que el contexto estudiado también esté súper bien explicado en nuestras conclusiones. Eso nos permite definitivamente lograr y llegar a un conocimiento. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo cierto?